Este es si lo voy a decir y lo voy a ver para el mundo entero. Estamos a las 5 de la tarde en punto. Este es el panorama que se vive aquí en la vorágine, más conocido como Pance. Y pues pudimos evidenciar que el caudal del río, pese a que en la montaña se observa que está lloviendo.